La exposición La exposición son cerca de prácticamente 80 obras, 30 lienzos, procedentes de diversas colecciones tanto americanas, públicas y privadas como españolas. Después un grupo muy interesante y nunca visto hasta ahora de grabados de los años 50 y también otro grupo inédito de obras que fueron sus trabajos sobre pintura mural. Junto a ello también presentamos una serie de dibujos que no se habían visto hasta ahora de un interesantísimo viaje que José Guerrero realiza en 1965 por los lugares lorquianos y que son el punto de inflexión del cambio en su trabajo y que están marcados por la vuelta de José Guerrero en 1965 a España. La relación con Lorca se inició en Granada en los años 30, en los años 20, perdón, y fue una relación muy esporádica. Guerrero cuenta cómo se encontró casualmente con Federico García Lorca y este le preguntó qué quería ser. Él le contestó que quería ser pintor y recuerda a Guerrero que le dijo pues tira los pinceles al aire y vete de Granada, busca la pintura en otro lugar. Música 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 Música